La sombra es el término de Jun para los elementos de nuestro carácter que negamos y que forzamos a esconderse en el inconsciente, debido a la vergüenza o a que nos sentimos inseguros o a la censura. En otras palabras, es el lado de nuestra personalidad que deseamos ocultar de los demás y de nosotros mismos. Cito, no cabe duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina o desea ser. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Carl Jung, psicología y religión. Jung creía que enfrentarse a la sombra era crucial en el proceso de desarrollar nuestro carácter por varias razones. En primer lugar, no nos hacemos ningún favor al negar las partes inferiores de nuestra personalidad. Simplemente perdemos el control de cómo y cuándo van a emerger esos rasgos. Si por el contrario reconocemos un defecto de carácter, podemos aprender a controlar su aparición y así minimizar el daño que causa en nuestra vida. O como Jung explica, cualquier cosa consciente puede corregirse, pero cualquier cosa que se desliza hacia el inconsciente está fuera del alcance de la corrección, y su crecimiento descontrolado está sujeto a una degeneración creciente. Afortunadamente, la naturaleza se encarga de que los contenidos inconscientes irrumpan en la conciencia tarde o temprano, y creen la confusión necesaria. Carl Jung, misterium Conuncionis. La sombra no solo incluye debilidades, sino también fortalezas que reprimimos en nuestra juventud porque nos dijeron que eran malas. Por ejemplo, algunas personas reprimen su capacidad para expresar enojo o su capacidad de defenderse a sí mismos. Al tomar conciencia de nuestra sombra, también accedemos a esos rasgos positivos que podrían mejorar nuestra vida. Como escribe Jung, la sombra es simplemente algo inferior, primitivo, inadaptado y torpe, no del todo mala. Incluso contiene cualidades que de alguna manera vitalizarían y embellecerían la existencia humana. Pero la convención social lo prohíbe. Carl Jung, psicología y religión. Una forma de tomar conciencia de la sombra es observar las debilidades e inseguridades en las personas que nos rodean. Esto es útil porque además de que a menudo reprimimos rasgos similares, también tenemos una tendencia a proyectar nuestra sombra en los demás. Así que si notamos que nuestros amigos, familiares o conocidos tienen rasgos de carácter que nos molestan, estamos viendo partes de nuestra propia sombra. Otra manera de descubrir nuestra sombra es reflexionar sobre nuestras acciones, especialmente las que nos avergüenzan y ser abiertos a la autocrítica. Como señala Jung, con un poco de autocrítica uno puede ver a través de la sombra. Carl Jung a Jung. Además de tomar conciencia de la sombra, Jung también ayudaba a sus pacientes a encontrar un significado a sus vidas. Jung creía que para curarse de una depresión profunda o un trastorno de ansiedad, es necesario descubrir nuestro papel como uno de los actores en el drama divino de la vida. Para entender esto, podemos recordar un encuentro que Jung tuvo con el jefe de la tribu pueblo en la primera mitad del siglo XX. Jung estaba hablando con él sobre las tradiciones de su tribu cuando el jefe le hizo el siguiente comentario. Sí, somos una tribu pequeña y estos estadounidenses quieren interferir con nuestra religión. No deberían hacerlo, porque somos hijos del padre, el sol, aquel que va allí. Ese es nuestro padre. Debemos ayudarlo diariamente a levantarse sobre el horizonte y a caminar sobre el cielo. Y no lo hacemos solo por nosotros. Lo hacemos por América. Lo hacemos por el mundo entero. Carl Jung, la vida simbólica. Jung entendía que para muchos, hoy en día, esta idea puede parecer loca y anticuada. Sin embargo, como él mismo señala, los miembros de esta tribu no sufrían como nosotros. No tenían neurosis, trastornos de ansiedad o depresión. No tomaban pastillas todos los días ni estaban debilitados por adicciones. En cambio, eran personas altamente funcionales que se veían a sí mismos cumpliendo un papel en el drama divino de la vida. Y sus vidas estaban llenas de significado y propósito. Como escribió Jung, estas personas no tienen problemas. Tienen su vida diaria y su vida simbólica. Se levantan por la mañana con un sentimiento de su gran y divina responsabilidad. Son los hijos del sol, el padre. Y su deber diario es ayudar a su padre a cruzar el horizonte. No solo por ellos mismos, sino por el mundo entero. Deberías ver a estos tipos. Tienen una dignidad natural y plena. Carl Jung, la vida simbólica. Jung contrasta esta forma de vida con la de una mujer occidental que atendió. Esta mujer, como señala Jung, era una viajera compulsiva. Siempre corriendo de un lugar a otro. Siempre buscando, pero nunca encontraba realmente lo que buscaba. Cito. Me sorprendí cuando miré en sus ojos. Los ojos de un animal temeroso. Acorralado. Buscando. Buscando con la esperanza de algo. Está poseída. ¿Y por qué está poseída? Porque no vive la vida que tiene sentido. La suya es una vida totalmente, grotescamente, banal. Sin ningún sentido absoluto. Si muere hoy, no ha pasado nada. No ha desaparecido nada. ¿Por qué ella no era nada? Carl Jung, la vida simbólica. Esta búsqueda compulsiva afecta a muchos en el mundo occidental. Algunos buscan constantemente un destino. Otros persiguen relaciones románticas. Y otros buscan dinero, prestigio, fama o reconocimiento en redes sociales. Pero sin importar la forma que tome, la motivación que está debajo es la misma. Las personas intentan escapar de la banalidad de su existencia y llenar el vacío de su vida. Una vida que no tiene sentido que exista. Sin embargo, como explica Jung, este vacío no se llena con cosas o experiencias. Lo que realmente llena el vacío es saber que estamos viviendo de una manera que sí tiene significado. Que ante nuestros ojos, nuestra vida tiene una razón para existir. Como escribe Jung en relación a la mujer que conoció. Pero si ella pudiera decir, soy la hija de la luna, cada noche debo ayudar a la luna a cruzar el horizonte. Ah, eso es otra cosa. Entonces ella vive. Entonces su vida tiene sentido. Y tiene sentido en toda continuidad y en su relación con toda la humanidad. Eso da paz. Cuando las personas sienten que viven como actores en el drama divino. Eso da el único sentido a la vida humana. Todo lo demás es banal y se puede descartar. Una carrera, tener hijos, todo es maya comparado con esa única cosa. Que tu vida tenga sentido. Carl Jung, la vida simbólica. El objetivo de Jung no era que todos adoptemos la mitología y las creencias de los indios pueblo. Sino que estaba diciendo que muchas personas sufren porque su vida carece de sentido. La tarea de quienes quieren liberarse de la ansiedad o la depresión es encontrar ese sentido. En palabras más sencillas, debemos encontrar una forma de justificar nuestra existencia para creer que nuestra vida tiene un propósito. Esto puede lograrse a través de la religión, contribuyendo a valores como la justicia o la libertad. O mediante el acto creativo. Pero en el occidente moderno donde no tenemos una mitología dominante, dependerá de nosotros descubrir cómo desempeñar un papel significativo en el drama de la vida. Para quienes logren eso, su futuro se definirá por una vida plena. Para quienes no lo logren, su destino serán años de sufrimiento y búsqueda compulsiva. Cito. Solo me preocupa la realización de lo que hay en cada individuo. Ese es todo el problema. Ese es el problema del verdadero indio pueblo. Que yo haga hoy todo lo necesario para que mi padre el sol pueda elevarse sobre el horizonte. Karjun, la vida simbólica.